Otro día aquí en Egipto y hoy nos esperan cosas maravillosas. Tengo la intención de incluir en este video el lugar en donde se encontró la canasta en el Nilo, donde estaba Moisés. La iglesia o el lugar donde se refugió la Sagrada Familia cuando huyeron aquí a Egipto. Y tercero, el Monte Sinaí. Nos esperan grandes cosas. Vamos allá. Estamos internándonos en la ciudad de El Cairo. Vamos allá. Hemos dicho anteriormente que los cristianos en Egipto son una minoría. Pero para que nos pongamos un poco en contexto, la población de Egipto son aproximadamente 104 millones de habitantes. Y los cristianos aquí son 10 millones, lo que representa pues el 10%, aproximadamente 10-15%. Se trata pues de una minoría, pero pues es una minoría grande, por decirlo así. A los cristianos aquí en Egipto se les conoce como coptos. Pues no están, ellos pues no se rigen por la autoridad del Papa. Aquí vamos a ir a visitar un lugar bastante particular que es llamado el Árbol de María. María, que según algunos escritos apócrifos, se dice que María cuando huyó por acá a Egipto, pues por aquí lavaba los trapitos del niño Jesús y los colgaba en un árbol de psicomoro, que vamos a ver a continuación. Otro detalle bien importante es que Egipto trata de cuidar mucho a sus turistas. Y cuando se trata de grupos grandes, hay un vigilante y un policía que siempre anda cuidando al grupo. En nuestro caso es él. Y anda cuidando de que los grupos grandes pues no sean asaltados, robados, etc. Así que andamos aquí bien cuidados. Vamos a entrar por aquí. Recordemos uno de los pasajes del Evangelio, en donde un ángel del Señor se le revela en sueños a José y le dice, huye a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Y José obedece este mandato. Y huye con su esposa y el niño a Egipto. Aquí podemos ver ese otro mosaico en donde allá al fondo en efecto se ve que van llegando a Egipto. Ahí están las pirámides famosas. Como muchos sabemos, son tres las grandes religiones las que reconocen a Abraham como el padre en la fe. Se trata del judaísmo, el cristianismo y el islamismo. El islam pues tiene su origen, o mejor dicho, el mundo árabe tiene su origen en uno de los hijos de Abraham, que es Ismael. De ahí vienen los ismaelitas o árabes. Pero ya la religión como tal, la religión musulmana, el islam, para que nos ubiquemos un poco en el tiempo, nace cinco siglos después de Cristo. Es decir, es posterior al cristianismo, al islamismo, pero pues agarró mucha fuerza. Hay un pasaje en el evangelio en donde Jesús maldice a la higuera. Sin embargo, más exactamente, el árbol que maldijo Jesús se trataba de un psicomoro, según los expertos. Y es el árbol que estamos viendo precisamente aquí. Este es el árbol de psicomoro. Que una de las particularidades de este árbol es que primero da su fruto y luego echa las hojas. Entonces, aquí lo estamos viendo. Aquí tenemos un árbol de psicomoro antiguo. Y según la liturgia copta, María cuando estuvo aquí en Egipto tuvo varios descansos. Y uno de estos descansos lo realizó aquí, bajo este árbol. Este árbol de psicomoro que vemos aquí ya seco. Aquí fue como una de las estaciones de la Virgen María y Santa José cuando estuvieron por acá. Por lo mismo, este árbol es conocido como el árbol de María. En donde hizo una estación. Aquí tenemos el árbol que nace a partir de alguno de los frutos de este árbol de psicomoro viejo. Aquí podemos encontrar un cuadro en donde muestra precisamente esta escena que hemos explicado anteriormente. Tenemos el árbol de psicomoro acá y a María y San José descansando bajo este árbol. Y vemos como San José le ofrece frutos al niño. Y vemos también como hay una especie de riachuelo en donde también, según la tradición copta, la Virgen María pues lavó la ropa del niño Jesús en este sitio. Según la tradición, nos encontramos en Egipto. Aquí es el lugar en donde la Virgen María y San José hicieron una estación y pues aquí bañaron al niño. Aquí tenemos una imagen y aquí tenemos el sitio de este pozo. Este pozo pues se encuentra junto al... Allá más adelante está el árbol de psicomoro que ya hemos hablado de él. Esta sería pues una de las estaciones que hizo María y San José en su travesía en Egipto. Vamos a dirigirnos en este momento a otro lugar. Otro detalle curioso que me llamó la atención, nos explicaba el guía. Es que para los judíos el día de descanso es el sábado. Para los cristianos es el domingo por la destrucción de Jesús. Pero curiosamente en el mundo árabe el día de descanso es el viernes. Actualmente estoy grabando esto un día viernes y no hay tráfico. La ciudad está como paralizada porque el mundo árabe descansa los días viernes. Ahí les dejo su dato. Él es Jacob, es nuestro guía. Él es teólogo y egiptólogo. Y hay un detalle que me gustaría que les mencione. ¿Qué significa Jacob la cruz copta? La cruz copta es una cruz que está cruzada con tres por cada lado. Tres por cuatro son los doce apostas. Sí. Y luego tenemos aquí lo que se llama la cruz copta como contraseña entre los cristianos del país. Usted me decía que todos los cristianos prácticamente se tatúan la cruz en su mano. No me voy a decir casi todos, todos. Excelente. Es como el signo, así como para los primeros cristianos era el pez, ustedes se tatúan la cruz. ¿Y por qué el ves? Ictus. Ictus Christus. Exactamente. Este detalle sobre los tatuajes me pareció curioso mencionarlo porque yo tengo un video hablando sobre el tema y muchos me lo han tergiversado. Como diciendo, el Padre San dice que podemos tatuarnos todos. Ese no es el mensaje. Lo que yo quiero resaltar sobre este tema es lo siguiente. No podemos satanizar en sí el tatuaje. Por ejemplo, ya hemos visto, todos los cristianos de la iglesia en Egipto, su signo de pertenencia a esta iglesia es tatuarse en su mano la cruz copta, que ya vimos que significa. Entonces, en sí, el tatuaje no es malo, no es satánico. Ahora bien, hay que tener cuidado qué es lo que nos tatuamos, si eso está reflejando alguna moda, si eso está reflejando alguna tendencia que es contraria a nuestra fe y a nuestros valores. Entonces, ese es el punto que creo yo vale la pena rescatar y resaltar sobre el tema de los tatuajes. Nos encontramos en el interior de una iglesia copta y uno de los detalles que me llamó la atención es que para acercarse al altar, para acercarse al presbiterio, hay un área que está destinada específicamente para los hombres, que es este lado izquierdo. Y luego el lado derecho solo pueden acceder las mujeres. Entonces, todas las mujeres van por allá y todos los hombres vienen por aquí para acercarse hacia el presbiterio, hacia el altar. Ese sonido que escuchamos al fondo son versos, son pasajes del Corán que llaman a todas las personas a la oración. Y aquí vemos que van personas pues ya dirigiéndose hacia la mezquita, en este caso, para hacer la oración del mediodía, en este caso. Y pues este sonido, estos pasajes del Corán, pues son como las campanadas nuestras. Así están llamando, están invitando a que la gente se acerque a la oración. En este lugar, según las últimas investigaciones egipcias, este es el palacio en donde fue criado Moisés. Y arriba de este palacio, pues actualmente ha sido construida una iglesia. La vemos ahí en el fondo, está la pequeña cultura. Esta iglesia es llamada la iglesia colgante. Llamada así porque se encuentra construida sobre el edificio, sobre la fortaleza antigua, en donde fue criado Moisés, después de haber sido rescatado del río Nilo. Aquí tenemos el mapa de la ruta que recorrió la Sagrada Familia. Vemos una línea roja que es el origen de este viaje, que fue en Jerusalén. Y van por aquí. Si se fijan, el miedo hace que le queden muchas vueltas a la Sagrada Familia. Aquí van, aquí van. Luego la ruta anaranjada ya es el regreso. En este momento nos encontramos aquí, Cavern Church, en Egipto. Luego regresan, pues, a Nazaret. Estamos al interior de la iglesia llamada Cavern Church, que fue el sitio donde la Sagrada Familia se refugió en su estancia aquí en Egipto. Aquí podemos ver esta inscripción donde dice Aquí estuvieron tres meses en la Sagrada Familia y en la era apostólica, pues, se convirtió este sitio en una iglesia. Y actualmente, pues, es la iglesia de la caverna, se le llama aquí en Egipto. Vamos a intentar descender aquí a esta caverna. Recordemos que este sitio, pues, en su momento era una cueva oscura. Actualmente, pues, ya se convirtió en iglesia. Y este es el sitio donde se refugió la Virgen María y San José. Y este es el sitio donde se refugió la Virgen María y San José. Acabamos de salir de esta sinagoga judía, pero allá adentro no pudimos grabar, está prohibido. Y ahí se supone es el lugar exacto en donde se encontró el sexto, donde iba el niño Moisés rescatado del Nilo. Atrás de esta sinagoga es donde está el palacio, en donde fue criado Moisés. Y es donde está ahí también la iglesia colgante que ya les mencionaba, en donde se refugió la Virgen María y San José en su huida a ellos. Vamos a terminar este video aquí. Esta es la casa de unas religiosas franciscanas. Aquí hemos celebrado la Santa Misa. Y no pudimos sacar todo lo que habíamos dicho este día en el video. Pero estén pendientes porque se vienen más videos. Les dejo con un video del tráfico en El Cairo. Que es un caos. Veanlo ustedes mismos. Hasta luego. El tráfico es una de las cosas aquí en Egipto tremenda. Literal, es la ley del más fuerte. Literal, es la ley del más fuerte. Así no existen semáforos en Egipto. Aquí les dejo con imágenes de esta calle cerca de un mercado en El Cairo. Es que la gente aquí entiende mal. Entienden que solo fumar mata, pero los autobuses no matan. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Uy! ¡Ay, niño! ¡Las jarritas de cabellón! La primera lección de conocer calles en El Cairo. Cerrar los ojos y cruzar rezando. Dios es grande. ¡Alá es grande! 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 ¡Alá es grande!